Como parte del trabajo articulado interinstitucional, en miras de fortalecer los conocimientos del estudiantado, desde el área académica de Huracán Recinto Bluefields, en conjunto con el Instituto Nacional Forestal INAFOR, se llevó a cabo intercambio de conocimientos con estudiantes de Ingeniería Agroforestal. El Instituto Nacional Forestal estuvo teniendo un intercambio con estudiantes de la Universidad Huracán de la carrera de Ingeniería Agroforestal para dar a conocer algunos de los programas de cuanto al manejo y establecimiento del sector forestal, como viveros, el establecimiento también de iniciativas forestales que el Instituto Nacional Forestal está trabajando. Más que todo en este intercambio se desarrollaron algunos conocimientos también de los muchachos que han venido trabajando en una de las reservas del municipio de Bluefields, verá que es la reserva silvestre privada, hermanos, o al barrio. Bajo esta misma línea, Manuel Taleno, estudiante del quinto año de Ingeniería Agroforestal, afirmó que este tipo de actividades son muy importantes porque les instruyen un poco más sobre los recursos naturales, en este caso la reserva privada, la cual han visitado y realizado prácticas allí. Como estudiantes de la Universidad Huracán, nosotros aportamos de una forma directa haciendo prácticas directamente en el área. Se han hecho prácticas por medio de la universidad, por medio de las prácticas agroforestales 1, 2, 3, 4 y 5, las cuales son las que nos implementan el uso y manejo de los recursos. En la reserva, las actividades que se implementan, cuando nosotros hacemos las prácticas, mayormente es la parte de reforestación con especies de uso maderable. Dentro de esto nosotros podemos contar con el acompañamiento y el aporte del qué hacer desde INAFOR a través de algunas de las actividades que ellos van desarrollando con algunos amigos productores. Dentro de esto van explicando en realidad del qué hacer de la ley 4.62 con los criterios de viabilidad dentro del sector forestal para irlo aportando dentro del mismo fortalecimiento como ingenieros agroforestales que son nuestros estudiantes. Es muy importante tener esos intercambios porque nos permite a nosotros como institución promover todas las iniciativas del Instituto Nacional Forestal. Nosotros como institución hemos trabajado siempre con las universidades, en este caso sobre todo con aquellas universidades con carreras afines, pero también con todos nuestros protagonistas y las instituciones del sistema de producción. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.